Pasamos entonces a la parte práctica de microfonía. De nuevo, como decía en el curso de iluminación, yo tengo algo de material que lógicamente en el laboratorio media vais a poder encontrar otro tipo de material mejor incluso que el que yo tengo. Normalmente en el curso hacemos una práctica de entrevista o de videorretrato en el cual vosotros os grabáis o grabáis a otra persona y el registro oral sigue una serie de normas de grabación que son más comunes. Yo no tengo esa situación y planteaba otra situación alternativa. En este caso, la impresora 3D tiene un dispositivo, un buzzer, que se llama buzzer. El buzzer es como un pequeño altavoz que emite un sonido muy similar a un pitido. Esos dispositivos de la impresora vienen a ser como una especie de pequeña placa de Arduino, como esta de aquí. Las placas de Arduino son muy utilizadas en entornos de interacción, creación audiovisual compleja a nivel de interactivos, control de dispositivos, interfaces sensoriales, etc. Es un dispositivo muy interesante y muchas de estas impresoras están basadas precisamente en un aplacar Arduino. Y entraremos con este tema en las clases correspondientes de instalación, interactivo, interfícies, etc. En esta situación ahora estoy en el estudio de casa y, bueno, no tenemos el estudio, no está insonorizado. Pero hay muy poco tráfico, con lo cual no vamos a tener demasiada contaminación acústica en ese sentido. Sí que en la escena tenemos algunos elementos que producen ruido que tenemos que tener cuidado. Los focos de escena que tienen un ventilador y produce un sonido más o menos de tono medio y uniforme. Y si tenemos configurado el micrófono una sensibilidad muy alta, vamos a capturar ese sonido. Otros elementos que producen ruido dentro de la impresora también tenemos una serie de ventiladores. Y el propio movimiento de la impresora realiza un ruido determinado. Bien, el código que utilizo está extraído de un youtuber que, bueno, realiza a partir del estudio espectral de los ruidos de su impresora. Ha llegado a sintetizar los movimientos de manera que conoce el tono de cada movimiento de su impresora. Puede hacer que todo el conjunto, tanto buzzer como movimientos de los motores, correas, etc., reproduzcan una música determinada. Yo he descargado ese código y yo no he hecho ese proceso de analizar espectralmente los movimientos, con lo cual no se va a poder reproducir ese movimiento como esperábamos. Pero igualmente es interesante. Entonces voy a intentar capturar también esos sonidos para que tengamos ese matiz y que nos sirva mejor para la práctica. Vale, pues como decíamos, ahora nos planteamos esta situación y conociendo los distintos micros podemos plantear la situación mejor de cada micro. Teniendo en cuenta la direccionalidad, la respuesta de diferentes frecuencias o también teniendo en cuenta la aparición o no en pantalla. En nuestro caso vamos a hacer una grabación con dos micros. Probaremos con el micro de mano y un micro de cañón. El micro de mano, ya sabéis, lo tenemos que colocar muy cerca de la fuente de sonido para poder captar porque es muy sensible a una distancia corta. Si aleja mucho el micro no vamos a poder capturar apenas una señal suficiente para tener un buen audio. En cambio, el micro de cañón nos permite colocarlo más alejado y no aparecería en cámara en ese sentido. Bien, como veis, para configurar la grabación de esta escena, yo tengo que colocar el micro de mano muy pegado a la fuente de grabación, a la fuente de emisión del sonido, porque ya os digo que es muy poco sensible. Por contra, voy a colocar el micro de cañón, lo voy a colocar un poquito más alejado y el micro de cañón seguramente me va a poder capturar los ruidos provocados por el motor y por los ventiladores. En un caso voy a tener una reproducción del buzzer más o menos fiel y en el otro caso voy a tener una reproducción del sonido más completa con el resto de dispositivos. Bien, una vez que tenemos colocados los micros en la distancia óptima, nos quedaría configurar la señal de entrada para tener la mejor sensibilidad dependiendo de cada tipo de micro. El micro es un dispositivo, una membrana que con el movimiento produce un cambio de voltaje que hace convertir ese impulso mecánico, esa vibración mecánica en una señal eléctrica y esta es la que podemos mostrear y podemos después, a posteriori, digitalizar y trabajarlo como si fuera sonido, como si fuera audio en el ordenador. Pues de la misma manera, en los dispositivos de grabación de audio tenemos controles de esa sensibilidad que suele llamarse ganancia, nivel de entrada o parecido. Bien, cada dispositivo tiene su manera de controlar a través de un menú diferenciado o a través de unos controles diferenciados lo que es la ganancia o el nivel de entrada. Para ejemplificarlo en todos los casos voy a utilizar una mesa de mezclas. Bueno, en una mesa de mezclas tenemos una serie de canales de entrada que pueden ser mono o pueden ser estéreo y una serie de canales de salida que en este caso tenemos dos estéreo para los altavoces principales y dos en formato altavoz, en formato de casco, como preescucha que se llama. Lo que haríamos sería conectar el micro al canal de entrada y en esta sección nos vendríamos al control de ganancia. El control de ganancia lo que hace es ajustar el voltaje de manera que el nivel de salida sea el idóneo a la hora de grabación. Para controlar ese nivel de entrada lo que haríamos sería comprobar en el boometer que la señal no sea ni demasiado alta ni demasiado baja. En las pruebas de sonido es lo que comúnmente oís al técnico de sonido que va hacia el micro y realiza unas pruebas con algunos textos vocales. A veces es hola, hola, probando, probando, cosas por el destino. Por ejemplo, yo puedo hablar bajito y tendría señales bajitas o puedo hablar de repente muy alto y podría subirme demasiado la señal. ¿De acuerdo? Pues vamos a hacer unos ajustes para tener siempre un equilibrio entre dinámicas bajas y altas. Porque cuando superamos el nivel de señal máximo se produce una pérdida de señal. Llega al máximo que podría capturar y esa zona es lo que se produce la distorsión. ¿Vale? Entonces, normalmente nos va a interesar siempre trabajar sin distorsión. La distorsión es un efecto que luego, por ejemplo, podemos aplicar de manera más controlada en posproducción. ¿Vale? Entonces, esta sería, digamos, la primera regla para controlar la ganancia de entrada. Bien, también hay dispositivos que hacen control de ganancia automática o control de ganancia manual. Siempre que podamos trabajaremos en manual porque nos interesa controlar que el dispositivo, en momentos en los cuales se haga silencio, de acuerdo, no suba de repente la señal, produciría un efecto de aumento de volumen indeseado. En otras situaciones más incontroladas puede ser que nos interese. Nosotros, por ejemplo, en esta situación tenemos que, en ciertos momentos, el buzzer, que es mucho, tiene una dinámica más grande que no lo que serían los movimientos del motor, bien, cuando el buzzer está en silencio, si tenemos una ganancia automática, lo que haría sería aumentar muchísimo el nivel para poder escuchar al mismo nivel el resto de elementos que producen sonido y también nos estaría aumentando el ruido de fondo, ¿de acuerdo? Entonces, a mí no me interesa ese ruido de fondo. Entonces, es mejor siempre que podamos trabajar en manual y únicamente trabajaríamos en automático en situaciones de cierto descontrol o donde más o menos los niveles van a ser parecidos. Vale, vamos a ello. ¡Suscríbete al canal! Pues hemos hecho una primera grabación y vamos a pasar a reproducir y comprobar las diferentes grabaciones. A partir de ahora, entramos directamente a editar el sonido y eso es un tema que tratamos en los siguientes vídeos.